Buenas tardes mi gente, hace tiempo que no grababa un poquitico, estoy bien complicadito últimamente por eso es que muchos de ustedes no me habían visto hace tempecito poner video uno se enreda con varios proyectos y eso Bueno, estoy por aquí por Black Point, ya como la gran mayoría de conocer, Black Point es una marina bastante popular aquí en el sur de Miami-Dade vine aquí a acompañar un buen amigo que se compró un vaquito usado y le estoy dando una ayudita ahí, un mínimo técnico de las cositas que debe hacer y cómo prepararse ahí está con su soguita y eso, dímelo Emilio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Aquí estamos los boricuas Ya tú sabes Entonces, entre semana señores, esta marinita aquí es especial, muy buena porque los fines de semana, como ya deben saber se pone repleta, repleta y esto es una locura aquí pero bueno, le quería decir varias cositas que muchas personas a veces cuando viene acompañado aquí o viene a pescar, viene a pasarla bien, uno no está pensando y espera hasta llegar hasta la marina para empezar a zafar los straps, los amarres del barco, para empezar a prepararse para tirar la rampa ¿Y qué pasa? Cuando uno se para allá, aguanta el tráfico, cuando uno empieza a desamarrar las cosas y se forma tremenda cola aquí en esta callecita porque uno no se percata que bueno, lo que debería hacer es ya venir preparado con esto quitado únicamente que uno tenga una ayuda allá en la rampa fácil y te ayuden bien rápido a zafar todo y así no, tienes que atrasar a las demás personas que vienen atrás de ti pero bueno, hoy es un día tranquilo, de todas maneras me arrimé aquí al lado para poder zafar el barco este mío y el de mi amigo allá atrás tranquilamente para cuando lleguemos a la rampa ya sea cuestión de tirar, lanzar el barco y andar más rápido y así no le traemos ningún inconveniente a la persona que está atrás de nosotros bueno, esta es una de las cositas esas de lo que tiene que ver con etiqueta ¿no? como etiqueta de lanzar su embarcación aquí en la rampa que siempre esté consciente, sea considerado de las otras personas que vienen atrás de usted prepare su vaquito, arrímese antes de llegar allá porque cuando lleguemos allá en la otra parte de la marina todo el mundo siempre está corriendo normalmente el guardia que está ahí quiere que se mueva rápido para que no se atrase la cola y no se forme aquí un dolor de cabeza de tremenda cola que después causa demoras a todo el mundo que está tratando de usar las rampas natural va a pasar porque bueno, hay una sola callecita ¿no? y en el verano cuando el tiempo se pone bueno, son muchas personas pero bueno, si uno puede encargarse de estos detallitos antes de llegar allá a la rampa siempre ayuda un poco a que la cola se mueva un poquito más rápido acuérdese, sacar sus amarres como esto sacar, no sacar, poner el tapón bien apretadito déjalo bien ajustadito dejar las soguitas ya puestas como esta aquí arriba siempre les recomiendo que tenga una soguita en la prueba en la popa, en la prueba y un tip que le voy a dar si usted es una persona que tiene ya bastante experiencia con esto de los botes otra soguita aquí que la tengo ahí en camión y sabe tirar, lanzar su embarcación solo como hago yo en muchas ocasiones le pongo a uno, una sola un solo cabo en el centro a la mediada de la embarcación y lo pego bien al poste y lo amarro y eso ahí no se me va en un videito se lo voy a demostrar normalmente yo lanzo bien rápido y eso es lo que hago pero bueno, eso requiere un poquito más de práctica no se lo recomiendo si usted es principiante y por lo tanto siempre amarre un cabo aquí atrás y otro adelante para que el barco cuando lo arrime al muelle no se le vaya ni la parte de atrás ni de adelante como salen muchos videos en YouTube que ya conocemos mire el barquito este el edgewater de mi amigo que se compró hace poco usado, está en muy buenas condiciones vamos a dar una vueltecita hoy un día más tranquilo otra cosita que le iban a señalar cuando va a tirar a lanzar su barco en la marina si no sabe que lado le va a tocar especialmente un día de esos donde hay muchas personas y tiene cabos extras tiene sobas extras póngaselo en los dos lados porque usted no sabe en que lado le va a tocar como hizo aquí mi amigo le puso en los dos lados no sabemos en que lado le va a tocar y así está preparado yo se lo puse en un solo lado yo espero que no haya muchas personas hoy porque es entre semana se lo puse en el lado izquierdo que es mi lado preferido y normalmente ya yo no uso ya las bollas lo que se llama bumpers en inglés son las los fenders en inglés también se le dicen son las bollas esas blancas o de colores que guindan si usted no tiene mucha experiencia lanzando su embarcación bueno con un par de ellas una por aquí y otra un poco más para atrás le ayuda a que usted prevenga que le dé botes que le dé golpes a su bote si no está muy práctico con esto de lanzar su embarcación de tirarla en el agua aquí no hace falta la rampa esta bastante buena vamos a estar calmados hoy o sea que podemos tomarnos nuestro tiempo no las voy a poner le dije a mi amigo no la ponga tiene mi ayuda aquí no creo que vaya a pasar nada vamos a estar todos despacito con calma aquí mi amigo yo estamos conversando acerca del 4x4 si nos hace falta el 4x4 aquí en esta parte o no pero en realidad ahora no nos hace falta para lanzar normalmente no te hace falta el 4x4 con una camioneta como la que tenemos nosotros y un barco 23-24 pies que son los tamaños de los barcos estos el 4x4 no lo vas a necesitar para lanzar siempre tienes que estar atento de que estés apretando el freno despacito porque tú no quieres ir más atrás y dar un frenazo duro y quizás si haya algas o moho en la rampa ese es el problema que en ocasiones se te puede resbalar la camioneta mi opinión es mi consejo es nunca mojes las llantas las gomas atrás los gauchos como quieras decirle en tu país para que así prevengas la posibilidad de que se te resbala un poco tu camioneta o la parte de atrás mientras puedas más mantener la parte de atrás de tu camioneta fuera de la rampa del agua más seca va a estar y más tracción va a tener es recomendable cuando está todo mojado especialmente en los veranos que caen tremendas lluvias aquí ahí en ocasiones si el 4x4 ayuda mucho especialmente si el barco tuyo es un barco más ligero en la parte de adelante aunque tengas una camioneta que esta como esta Nissan o la Ram que tengo yo son bien poderosas no la cosa no está en la fuerza la cosa está en que haya suficientemente peso aquí abajo y tracción para que pueda sacar el barco sin problema porque como te expliqué con la mejor camioneta del mundo si no tiene el peso bien balanceado aquí que haya suficiente para que no les resbalen los neumáticos aquí las llantas los gauchos no puede que tengan problemas o sea lo ideal es que esté bien balanceado que tenga su su pecito aquí bien balanceado y normalmente si tiene la camioneta suya con real wheel drive tracción trasera solamente ya solo va a ser suficiente ahora en la situación de las tormentas y los aguaceros del verano si pone 4x4 ahí la alivia el dolorcito ese de cabeza de que les resbalen su camioneta cuando vaya a sacarla del agua eso si lo aconsejo especialmente si tiene barcos más grandes como el otro barco mío el Intrepid que le enseñé en otro video cuando voy a sacar ese animal grande si le pongo 4x4 en baja y lo saca sin ningún tipo de problema especialmente cuando las rampas estamos abajo pero bueno quería darle ese detallito porque esas cositas siempre ayudan a uno a sacarla un poco más fácil o lanzarse en vacación lo otro señores siempre deje las hoguitas más bien la mayoría del cabo adentro por si usted está cuando está transitando de aquí a la rampa se le cae que no la pise su goma y se le trabe todo eso yo hablando tanto aquí de zafar el barco me puse a entretenerme y no zafé no zafé nada de esto como tenía que hacerlo como he leído lo había demostrado en otro video este Titan aquí yo se lo hago se lo pongo para que la prueba no esté brincando como es común en los trailers que no esté brincando cuando lo estoy remolcando y poniendo esa marre allá arriba ajustadito significa que no tengo ningún tipo de problema yo lo dejo ahí suavecito ahora hasta que lo tire un tip que lo voy a dar aquí hasta que usted no esté bien familiarizado cómo funciona su barco y sepa hacer esto le recomiendo que nunca safe aquí el barco hasta que no esté bien posicionado aquí porque de estar dando usted mancha atrás y safe eso y usted no conozca su trailer y su barco es muy fácil puede pasar en ocasiones que el barco salga deslizado y se le quede en el medio de la rampa ojo con eso dale no va a haber problema mira coge para allá ahí corta completo completo para para dale pa'lante mira métete allá ok igual que él sigue corta 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 completo tiene su barco tiene su barco ahí amarradito ya ahora endereza recto para atrás recto traerle para atrás ahí dale dale para adelante tú lo ves ahí ya milio ya mira ahí ya ajá yo te digo cuando pare para acomodarnos sigue sigue recto para atrás ya para ahí despacito despacito ya para ahí para ahí para coger la soba despacito y para que pase ese señor mi amigo es marinero y él él nunca deja ninguna soba ningún cabo desprendido marinero de verdad de de buque entonces tengo que hacer más raro esto espérate ok ok ahí estamos zafando ahí zafalo un poquitico aquí ya es una una posición buena para ir zafando el barco pinchado y ahora suelto no zafasalo todo ya aquí uno va bien despacito para atrás y no es que el barco va a salir volando desprendido pero a personas le han pasado y cuando vienen rápido allá frenan tienen el barco desamarrado en la punta y sale el barco deslizado hacia atrás especialmente si tiene trailer de rollers por eso yo no recomiendo aquí en esta área trailer de rollers bueno en ningún lado únicamente que usted lo necesite exclusivamente para su producción ya el barco está aquí desamarrado yo lo estoy ayudando le estoy cogiendo la subita por delante el cabo de adelante el cabo de atrás ok y le puse este aquí para hacer una demostración lo que yo hago cuando estoy solo con este dale Emilio dale para atrás despacito acuérdate despacito es la clave aquí no hay apuro o nada de esto sigue para atrás sigue para atrás así me metigo sigue hasta que yo te diga que pare perfecto 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 trate al tanto del espejo de tu carro cuando bajes un poco más perfecto sigue para atrás y le pusiste el tapón verdad yo sé que sí yo lo revisé perfecto sigue 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 te queda un metro y pico eso es un coco no te preocupes eso es un coco sigue un poquito más dos pies más ya está flotando déjalo ahí aguántalo espérate espérate estoy aquí yo de principiante con él si no tiene una persona que la ayude con el cabo de adelante bueno la amarra ahí como yo le le puse ya puedo sacar solo los dos y siempre una vez que tire la embarcación ya que está aquí córralo hasta la punta del muelle no lo parquee aquí en el medio del muelle porque acuérdese que siempre detrás de usted normalmente un día ocupado vienen personas que quieren hacer lo mismo que está haciendo usted miren como están los malls aquí en Black Point yo no sé ni como se dice mall en español ok un tip que les voy a enseñar aquí esta sobita del medio cuando yo estoy solo usted esta soba la acerca aquí tiene que tener su práctica cuando usted hace esto en esta embarcación es un poquitico más complicada porque no tiene un clit un amarre ahí mismo entonces tengo que hacerle un amarre aquí hice un enredo y el barco ahí cuando usted lo empuja y está bien pegado no se va estos son para tiradas para lanzadas rápidas ok siempre pegarlo bastante pero una vez que tenga eso bien amarrado la embarcación ahí no se le va para ningún lado y para estar requete seguro amarre el otro atrás y ya no tiene problema pero recuérdese siempre llévelos aquí atrás hasta el final del muelle así le da usted la oportunidad a las personas que vienen atrás de usted de lanzar su embarcación y usted no contribuye a la cola de la rampa que se le da lo que no 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 no